El director subrogante de trabajo Francisco Parada dio a conocer los alcances de los feriados inrenunciables para los trabajadores del comercio del 18 y 19 de septiembre. Según la normativa, son trabajadores del comercio todos aquellos que desempeñan en un establecimiento de tal naturaleza cuyas labores se relacionen con el expendio o venta directo al público de las mercaderías o productos que ellos ofrecen. Es el caso del Mall y Zona Franca, que tendrán que cerrar sus puertas este 18 y 19 de septiembre. Bueno, la ley establece para los efectos de los trabajadores del comercio, ya, como feriado inrenunciable en los días 18 y 19 de septiembre. Eso significa que todos los trabajadores de esta actividad económica, por ley, no podrían trabajar esos días. El descanso se inicia más tardar a las 21 horas del día 17 de septiembre y termina a las 6 de la mañana el día 20 de septiembre. En el caso de no cumplir, las infracciones de este descanso de feriado obligatorio e inrenunciable serán sancionados con multa que van desde los 200.000 hasta los 808.000 pesos por cada trabajador afectado por la infracción, considerando el personal contratado por la empresa. Nosotros, como Dirección Regional de Amagallanes, hemos tomado contacto con los principales centros comerciales, en este caso los dos malls que tenemos, que es Zona Franca y el Mall Pionero, y esos establecimientos históricamente han cumplido con el feriado de los trabajadores del comercio. Así que, por lo tanto, no deberíamos tener dificultades. Sin perjuicio de ello, igual vamos a estar atentos a estas festividades. El día 12 de septiembre, con el Ceremia del Trabajo, vamos a hacer una campaña de difusión difundiendo esta normativa. Por lo tanto, el llamado que hacemos a los empleadores de la actividad del comercio de Punta Arenas y de la región es que se debe cumplir a cabalidad este beneficio legal que tienen los trabajadores de la actividad. En esta línea, el director subrogante del trabajo manifestó que las personas pueden hacer sus denuncias en la página web www.direcciondeltrabajo.cl o al número 683-21-84-3.